legado de amor es una cantata evangelística para coro y orquesta con la participación de agrupaciones vocales y artistas de múltiples países del mundo la obra presenta una síntesis del plan de salvación haremos un recorrido por el plan de dios para la redención de la raza humana desde la perspectiva de la familia dios nos creó a su imagen y semejanza además él dijo que lo que había creado era bueno en gran manera el enemigo de las almas sabía que al destruir la familia estaba destruyendo la creación perfecta de dios y su imagen ante el universo por eso se propuso destruir la familia pero dios tenía un plan que finalmente va a culminar con la boda más grande y espectacular las bodas del cordero ahora con ustedes nuestro anfitrión el pastor robert costa las sagradas escrituras afirman que la familia humana fue hecha a la imagen de dios ser creados a imagen de dios no significa ser iguales a dios sino que reflejamos al creador en su dimensión espiritual intelectual y física dios creó a la humanidad a su imagen para gobernar sobre toda la tierra el salmo 8 enfatiza el dominio regio como parte de la razón de ser de la humanidad con el concepto de que el mismo dios nos hizo poco menor que los ángeles y los coronó de gloria y honra de modo que pudiéramos gobernar sobre todas las obras de sus manos y al cumplir esa función maravillosa debemos tener en cuenta la idea de isaías 43 7 donde se añade otro matiz al propósito de la creación de la humanidad fuimos creados para su gloria a todos los llamados de mi nombre que para gloria mía los he creado los formé y los hice y dios creó un nuevo ser a imagen de gran hermosura le dio un corazón lleno del bien capacidad inimaginable fue puesto sobre lo admirable que fue el deseo de dios pues de sus manos salió el hijo del creador para no estar en soledad dios se inclinó profundo sueño le dio de una costilla sacó el premio mayor el premio mayor a la belleza incomparable la compañía invejorable creados fueron los dos el cielo les declaró en una santa unión creados creados a su imagen a imagen de dios creados a su imagen a imagen de dios viviendo viviendo de su espíritu en su santidad en armonía sin igual del cielo en su su nuestro señor le concedió a la humanidad capacidad capacidad de amar de decidir de gobernar sabiduría para la vida hablar con dios en el día a día entre la perfección sin mancha un corazón lo que entregó el señor al descuidar al descuidar la voluntad por curiosidad por error la humanidad concedió se entregó para pecar un amor para cambiar mas el rescate fue puesto en marcha limpiar al hombre de toda mancha para volver a mirar en ese rostro la paz reflejo celestial de la luz a su imagen a imagen de dios reflejo de su gran amor de su gran bondad viviendo de su espíritu en su santidad en la armonía sin igual del cielo brutal que a los asimales a imagen de dios de su gran amor de su gran amor en su bondad viviendo nuestro espíritu en su santidad en armonía sin igual del cielo brutal en armonía sin igual del cielo lugar del cielo lugar lugar del cielo del cielo en la creación una boda una boda estupenda tuvo lugar este acto nupcial marcó la creación de la obra creativa de dios en el edén el señor ideó para la primera pareja que su matrimonio que su matrimonio tuviera una autoridad compartida su bendición y el dominio que se les dio sobre la tierra su relación era tan íntima que la palabra de dios afirma que estaban ambos desnudos adán y su mujer pero no se avergonzaban cuando dios creó a eva quiso que no fuera ni inferior ni superior al hombre sino que en todo fuera su igual nuestros primeros padres no tuvieron dominio sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal no debían tener nada que ver con él de la manera como ellos no debían tener dominio el uno sobre el otro en el sentido de ser dominante o controlador nuestros primeros padres si estaban sujetos al dominio de dios adán y eva estaban sujetos al gobierno soberano de dios sobre ellos hasta el mismo grado en que toda la naturaleza les estaba sujeta a ellos todo lo que ha creado dios todo lo que ha creado dios al sesuros para cantar aleluya 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 alone aleluya aleluya ¡Gracias! 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 No sabemos cuánto tiempo transcurrió entre la conclusión de la semana de la creación y la caída. La Biblia no dice si pasaron días, semanas o años. Lo que sí sabemos es que hubo una caída y que las consecuencias fueron inmediatas y visibles. El primer resultado de la transgresión de la primera pareja fue su repentina percepción de su desnudez y procuraron cubrirse de la presencia de Dios. Se escondieron porque tuvieron miedo de encontrarse con Dios y empezaron a culparse mutuamente y terminaron culpando a Dios. Hubo cambios en la relación de pareja, así también hubo cambios para siempre en la relación de Dios con la humanidad. Se pronunció un juicio divino siguiendo esta línea de acción, primero contra la serpiente, después contra Eva y finalmente contra Adán. Génesis 3.15 dice, Esta declaración es conocida como la primera promesa de redención para la familia humana de Dios. Es la primera promesa mesiánica, la enemistad entre la serpiente y la descendencia de Eva. Esta concluirá con una guerra a muerte, en la que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, pero experimentando una herida en el talón. Nos preguntamos, ¿cuándo aparecerá por fin la simiente? El pecado entró al mundo por la debilidad de la humanidad, Desobedeciendo la orden de no comer del árbol del bien y del mal. Lleno de oscuridad, incertidumbre, duda, miedo y temor, el hombre y la mujer huyeron de la presencia de Dios. Pero Dios en su amor prometió darle salvación a través de una promesa de redención. La simiente bendita traerá salvación, el pecado terminará por el sacrificio del Señor. La humanidad restaurada será por la simiente bendita. Aunque la serpiente nos engañó y trajo consigo maldición, Dios demostró su gran amor hacia su creación. Con su misericordia nos cubrió, de pieles de cordero, Demostrando que Él es nuestra redención. Y a pesar del conflicto que vivimos aquí, Nuestro Dios la victoria nos dará. La simiente bendita traerá salvación, El pecado terminará por el sacrificio del Señor. La humanidad restaurada será por la simiente bendita. La humanidad veremos la ولاga, La humanidad restaurada será por la simiente bendita. de un lastimiente de mi gloria. De la misma manera como una ceremonia nupcial marcó la culminación de la actividad creadora, la primera actividad de Cristo en su obra redentora se dio en el contexto de una fiesta de bodas. Así como la humanidad fue redimida, también el matrimonio fue restaurado como institución por el ministerio del Salvador. La presencia de Jesús en la fiesta de bodas de Caná, de Galilea, va más allá de asistir a una reunión para socializar. De hecho, en esa ocasión Jesús inició formalmente su ministerio de restauración de la imagen de Dios en la familia humana. Con Jesús en el centro, Caná de Galilea se transformó en el nuevo Edén, pues el Creador volvió a asumir su función creadora. Veamos de esta manera lo que allí sucedió. Así como los seres humanos nacen en Cristo, el matrimonio también fue establecido en Cristo. Jesús demostró que no vino para destruir la relación sagrada del matrimonio, sino para exaltarla y devolverle su santidad original. En Caná de Galilea un gran evento ocurrirá. Una boda, una fiesta, todos van a celebrar. Hay comida, hay bebida, alegría sin medida, hasta que ocurre algo que no pueden controlar. Una gran necesidad ha llegado al nuevo hogar. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza, qué angustia, el vino se acabó de hacer! Dice María, pronto buscas solución, no hay nada que temer, pues Jesús aquí está. Un milagro de amor, si le invitas a orientar, si le das tu corazón. Como el agua transformó en un vino sin igual, tu hogar también será un milagro de su amor. Como el agua transformó en un vino sin igual, tu hogar también será un milagro de su amor. Dos personas se unirán en un pacto de amor, padre y madre dejarán y serán uno los dos. Fue el diseño original que permanece hasta hoy, hombre y mujer los creó, Dios los hizo, los formó. Un milagro de amor, si le invitas a orientar, si le das tu corazón. Como el agua transformó en un vino sin igual, tu hogar también será un milagro de su amor. Como el agua transformó en un divino sin igual, tu hogar también será un milagro de su amor. La presencia de Jesús en moda será un milagro de su amor. La presencia de Jesús en moda será un milagro de su amor. Nuestra cuanto quiere ser el centro del hogar. Si Jesús en moda será un milagro de su amor. La presencia de Jesús en moda será un milagro de su amor. Un milagro de su amor. Si le invitas a orientar, si le das tu corazón. Como el agua transformó en un vino sin igual, tu hogar también será un milagro de su amor. Como el agua transformó en un vino sin igual, tu hogar también será un milagro de su amor. Como el agua transformó en un vino sin igual, tu hogar también será un milagro de su amor. Como el agua transformó en un milagro de su amor. Como el agua transformó en un vino sin igual, tu hogar también será un milagro de su amor. 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 Lo que Cristo declaró en Caná es que Dios no ha abandonado su plano original del matrimonio. La venida de Jesús tuvo como propósito restaurar su diseño original. Esa transformación de matrimonio bajo el pecado o matrimonio bajo la redención es lo que está simbolizado en el milagro hecho en las bodas de Caná. Las tinajas de la fiesta de boda representaban el pasado con sus costumbres y tradiciones. Estas fueron reemplazadas por aquel que ofrece una nueva, mejor y abundante bebida del evangelio en la nueva etapa de su reino. Varias referencias del Nuevo Testamento comparan el evangelio de Jesús con un vino nuevo. Y Jesús demuestra que su manera de hacer las cosas es nueva y no encaja en las maneras viejas y desacreditadas de las tradiciones. Su legado es un legado de amor. Canta el Señor, juntos tú y yo, Y por mandato del cielo, Hombre y mujer en santa unión, Vemos lograr un sueño. Y Dios quiso así vernos aquí, Haciendo pacto eterno. Puedo decir sin temor, Eres sin una elección. Sabiduría del cielo, Sabiduría del cielo, Entí su um legado, Regado de amor. Te amaré, respetaré, respetaré Te honraré, allí estaré para velar tu sueño Y Dios destacará en nuestro lugar Un adelanto del cielo Puedo decir sin temor Que la gloria fue su divina lección Sabiduría del cielo llegó Entre su legado, su legado de amor Cristo Jesús, centro será De nuestro gran nuestra vida Cuando él está, hay más bondad Hay más amor, más dicha Dios destacará, transformará Todas y cada familia Puedo decir sin temor Eres divina lección Sabiduría del cielo llegó En ti su legado Su legado de amor Puedo decir sin temor Puedo decir sin temor Eres divina lección Sabiduría del cielo llegó En ti su legado En ti su legado Su legado de amor 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 siendo que las relaciones personales de la familia se asemejan al sub y baja en el que cada uno ejerce cierto peso o presión sobre la relación la forma en que ejercemos ese peso o presión afecta nuestra experiencia y la de los demás así como el sub y baja es más agradable cuando hay un equilibrio y un ritmo adecuados todos experimentamos buenas relaciones si hay una buena voluntad si hay aceptación incondicional y se demuestra un aprecio sincero por los demás el apóstol Pablo hizo una importante declaración que describe cómo debe ser nuestra actitud en el sub y baja de nuestras relaciones dice no busquéis vuestro propio provecho sino el de los demás y con esta declaración el apóstol pone sus propios intereses en un extremo del sub y baja y los intereses de los demás en el otro extremo pero el punto de equilibrio es el amor y la consideración expresado en el versículo 3 nada hagáis por rivalidad o por vanidad antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo cuando sigue el corazón el camino del amor no se aparte nunca de la vida aunque haya oscuridad con Jesús encontrará el camino hecho a la medida que hermoso será ver a un padre guiar su linaje y al gran día decir Señor mi fruto es para ti andale más que el de madre entre los altos a Jesús solo con él tu olor es un hogar de luz un hogar en humildad su camino encontrará siempre en eterna primavera sus ramas crecerán su fruto es la bondad que no adornarán la vida entera y cuando te des el gran padre por todos sus ramas crecerán no habrá duda en decir Señor mi fruto es para ti amor es la muestra más grande del noble carácter del Señor solo con él tu paraíso es un hogar de luz tu paraíso es un hogar de luz tu paraíso es un hogar de luz un hogar de luz unidos por Jesús en el sube y baja de las relaciones personales el egoísmo es el responsable de la falta de equilibrio las personas egoístas tienen la tendencia a ser insensibles ante las necesidades y sentimientos de los demás y cuando no se sienten valiosos ni seguros de sí mismos tratan de sentirse superiores rebajando a los demás en las sagradas escrituras tenemos un ejemplo del uso inadecuado del sube y baja Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos gemelos Isaac tomó a Saúl su gemelo favorito y lo sentó a su lado en el sube y baja que compartía con Rebeca pero como Isaac prefería a Saúl y tenía autoridad se dispuso a darle la primogenitura a su hijo favorito a pesar de lo que Dios había ordenado y como ya estaba viejo y considerando que tenía autoridad para hacerlo se dispuso a llevarlo a cabo enseguida a Rebeca no le gustó la decisión de su esposo y como Jacob era un gemelo preferido lo sentó a su lado en el sube y baja y aprovechándose de la ceguera de su esposo y del conocimiento que tenía de sus gustos y hábitos decidió controlar la situación para que la bendición de la primogenitura recayera sobre su gemelo preferido Jacob al fin de cuentas Dios había dicho el hijo mayor o sea Saúl servirá al menor que era Jacob tanto Isaac como Rebeca trataron de dominar la situación pero a su manera e involucraron a sus hijos en el conflicto el resultado fue el conflicto marital se incrementó el fuego de la discordia que separó a los hijos y Rebeca jamás volvió a ver a su hijo amado e Isaac por su parte perdió la oportunidad de darle por iniciativa iniciativa propia a la bendición al hijo de la promesa el que tomaría su lugar en la sucesión del pacto que conduciría al nacimiento del Mesías Dios no quieres seguir pero encuentras dos caminos tendrás que decidir cuál de los dos es tu destino Puedes oír que te llaman con grande desenfrenor, es tanto placer en un gran de los deseos tuve. Puedes quebarte intentando decidir, pero el tiempo no te espera, yo te quiero a la sufrir. Puedes cruzar en tu sangre por hoy, pero pronto será tu revisión. Puedes cruzar en tu sangre por hoy, como desafío, tan difícil seguir su destino, pero al final te dará una vida en tu amor. Puedes quebarte intentando decidir, pero el tiempo no te espera, yo te llegaré a sufrir. Puedes cruzar en tu alma en el cielo por hoy, y vivir con Jesús la salvación. Ya no te crees que no quiero un poco amar, pero con agrados de tiempo, y caminos de buscar. Puedes cruzar en tu sangre hoy, y el Señor te llevará en sus brazos hasta la eternidad. El nuevo enfoque del Evangelio, el vino nuevo de salvación para la familia humana de Dios, consiste en entrar en comunión con Cristo. La palabra de Dios declara, por eso ya no sois forasteros ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y el apóstol Juan añade, lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El pecado ha causado divisiones, ha creado discordias, y un deseo de ser superiores a los demás. Sin embargo, Cristo triunfó sobre el pecado, saldó nuestra deuda, ha derrotado el dominio del mal, y ahora nos invita a interactuar con Él de una manera diferente. ¿De qué manera? Plantándonos otros principios de igualdad y reciprocidad, porque somos su familia humana. Transformando el corazón humano de adentro hacia afuera, resaltando el amor y el servicio que se deben prestar el esposo y la esposa. ¡Gracias! 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 Sonreír si todo está bien fácil, es color rosa vez al revés, si entre dos se amarga la miel. Cae el frío del hielo al corazón Cuando hay una falta, una decepción Pero cuando hay amor todo mal pasará En Jesús hay amor El rencor ya no tiene lugar Ay perdón, sientes paz Las espinas ya no brotarán Tu hogar, tu lugar Paraíso divino será Las montañas serán valles Si el amor de Jesús en el alma está En Jesús todo puede ser y sabrás Sacrificio a hacer Ya verás Lo que un gesto de amor puede hacer Despertar Más hermoso es si al dormir El enojo se fue Te callarás cuando el silencio por ti avegué Y es que nadie va solo al transitar El camino de vida determinada Si la gracia del cielo entre todos está En Jesús hay amor El rencor ya no tiene lugar Ay perdón, sientes paz Las espinas ya no brotarán Tu hogar, tu lugar Paraíso divino será Las montañas serán valles Si el amor de Jesús en el alma está En el frío invierno el calor no se perderá Luego solo en Jesús primavera vendrá En Jesús hay amor El rencor ya no tiene lugar Ya no tiene lugar Ay perdón, sientes paz Las espinas ya no brotarán Nunca más tu hogar, tu lugar Paraíso divino serás Paraíso serás Las montañas serán valles Si el amor de Jesús en el alma está En Jesús hay amor El rencor ya no tiene lugar Ay perdón, sientes paz Las espinas ya no brotarán Tu hogar, tu lugar Paraíso divino será Las montañas serán valles Si el amor de Jesús en el alma está En el alma está El apóstol Pablo en Gálatas 4.19 Nos da una importante lección espiritual Él dice Hijitos míos ¿Por qué les vuelvo a sufrir dolores de parto Hasta que Cristo se ha formado en vosotros? O sea que el plan de salvación fue establecido Para que la familia humana de Dios Volviera a su perfección original Y Cristo vino precisamente para recuperar lo que se había perdido Es que el pecado echó a perder y casi ha hecho desaparecer la imagen de Dios en el hombre Pero el plan de salvación se concibió con el propósito de restaurar la imagen de Dios en el hombre Y será dado un tiempo de gracia Pero esta restauración sólo será completa en ocasión de la segunda venida de Cristo Y hasta que haya cielos nuevos y tierra nueva Pero el proceso ya comenzó en nosotros Por la caída del hombre Por apartarse del Creador Un plan de amor fue creado para restaurar Para quitar la condena Para tener oportunidad Se concedió el rescate por la humanidad Dios entregó a su hijo amado Emanuel Para la salvación de quien creyera en él Y llegará Y llegará Ese hermoso día Cerca está Cuando Jesús nos trasladará Al celestial hogar Estaremos con él Rodeados de su gloria Tenemos sus manos y sus pies Prueba de su amor Estaremos con él Transformados por su gracia Nuevos por completo Por la eternidad Dispuestos a la tarea Dispuestos El Padre, el Hijo y Espíritu Espíritu Inicio dieron a la misión de restaurar Para siempre Y la familia humana En un presente vio nacer Aquel que devolvería lo perdido y más Jesús pagó el más alto precio Su corazón Su sangre derramó para la redención Y así volverá a su perfección original Una familia perfecta que no tiene final Estaremos con él Estaremos con él Rodeados de su gloria Al escuchar de su propia voz Su historia de amor Estaremos con él Para agradecer su obra Le adoraremos Le adoraremos para siempre Estaremos con él Rodeados de su gloria Tenemos sus manos y sus pies Prueba de su amor Estaremos con él Transformados por su gracia Nuevos por completo Por la eternidad Nuevos por completo Por la eternidad Por la eternidad La apoteósica explosión de alabanza Que se tributa a Jesús En el momento de su encuentro con su desposada Es comparada con la voz de una gran multitud Como el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos Que son sonidos más fuertes y profundos Que lo que puede percibir el oído humano No hay palabras que puedan expresar adecuadamente La adoración que Cristo merece Por su obra de creación Y por su obra de redención O restauración Juan, el apóstol amado En su visión apocalíptica Contempló a la iglesia En el gran clímax de los siglos No como una esposa defectuosa Y extraviada Sino como una novia engaranada Para su esposo Tanto el antiguo testamento Como el nuevo testamento Emplea la figura del matrimonio Como un símbolo Del amor tierno y sagrado Que existe entre Cristo y su iglesia Que son los redimidos Adquiridos al precio del calvario A todos nos dice Porque tu esposo es tu creador El eterno todopoderoso Es su nombre Se oye el clamor de ángeles por la humanidad Por sangre de gustos, vidas de muchos salvos ya Como una luz Una estrella en la oscuridad Muchas tumbas se abren Los coros del cielo cantan Sin cesar Cristo viene Y por siempre reinará Su promesa cumple Todo justo vivirá Porque en su muerte bendita El pecado queda atrás Y con el rey de reyes Viviré Viviré La eternidad Gritos de jubilo se darán Pues los salvos vencerán Con Jesús alcanzarán Al fin La eternidad Al fin En brazos abiertos Miran al cielo en ansiedad Guinetes de fuego Vienen en pos de libertad La luz brilla la oscuridad Las estrellas reflejan La gloria de Cristo La gloria de Cristo Príncipe de paz Cristo viene Y por siempre reinará Su promesa cumple Todo justo vivirá Porque en su muerte bendita Porque en su muerte bendita El pecado queda atrás Y con el rey de reyes Viviré La eternidad El pecado queda atrás Y con el rey de reyes El pecado queda atrás En su muerte bendita El pecado queda atrás Y con el rey de reyes 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Se nos presenta con cánticos y palabras de júbilo el momento interestelar y espacial en que tiene lugar la boda del Cordero Esto es lo que dice Apocalipsis 19, 6 al 8 Es muy importante saber que todos los invitados a esta singular boda, esta boda interestelar y espacial, de antemano son considerados felices o bienaventurados Y sin excepción todos estamos convidados Solo hay que cumplir con un requisito Tener puesto el manto de justicia divina Bienvenidos a las bodas A las bodas de eternidad A las bodas del Cordero Bienaventurado tú estás Convidado has sido a la boda Un atuendo debes llevar Es el manto de justicia que entrega el príncipe de paz Manto de justicia que entrega el príncipe de paz Manto de justicia que entrega el príncipe de paz Bienvenidos a las bodas A las bodas de eternidad A las bodas del Cordero Bienaventurado tú estás Convidado has sido a la boda Un atuendo debes llevar Es el manto de justicia que entrega el príncipe de paz Príncipe de paz Tu lugar está reservado Por el poder se de entra ya Dios te conselló un legado Tu familia también entrará Y les dejan de mojentir Y son cielo una piedidad El amor es la fragancia Que invade cada hogar El color de la esperanza Que tu familia perdurará Bienvenidos a las bodas A las bodas de eternidad A las bodas del cordero Bienaventurado es tú Pues Jesús el rey de los cielos Rey de amor y de verdad Y en nuestros ojos Jesús el rey de los cielos El unión por siempre y sin final Es por siempre y sin final ¡Gracias! 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 Danos el gozo, la paz, la felicidad Ahora y también por la eternidad En el nombre de Jesús Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!